Tienes que ir a Cever International porque son los 10 meses vas a hablar el inglés al 100% fluido. Deja de lado los institutos tradicionales y vende. Vende a Cever International. Vamos a ver la pregunta incómoda. Gente, contacto urbano, ya vamos a cerrar la nota. ¡Gente, llegué! Llegué cansadísima, con sol, estoy roja. Ya hice la chamba, o sea, ¿para qué viene? ¡Curre, curre, ya, fe, 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 fe! No, ya, mentirita, mamita, ven, mentirita. Estamos aquí en Mercaderes, pero la pregunta incómoda, ¿cuál ha sido? Pues, ¿a ti te gusta combate o te cerra? No. Lo único que yo miro es contacto urbano. Ah, cerrado, yo también veo contacto urbano, ¿pues? Quiero que la vives, la pregunta incómoda, porque está súper interesante. ¿Dónde hay contacto urbano? ¿Qué tal, cómo te llamas? Katia. Katia, ¿de dónde sales? De la universidad. ¿En qué universidad estás? En el UTB. Katia, yo te quiero hacer una preguntita. ¿Tú qué opinas acerca de lo que se está viendo en la tele ahora? O sea, ¿tú a quién te arrimas? ¿A Nicola Porchela o a Jaco Espenaz? Eh, a ninguno. ¿A ninguno? Ah, ya. O sea, que tú no le vas a esas cosas de... Este es guerra y combate y esas... O sea, tú estás a favor de no a la televisión basura. ¿No es cierto? ¿Y por qué? A ver, cuéntanos tu punto de vista. No, o sea, no me parece el mensaje que están dando. En vez de educar a los niños, los están haciendo tener ideas cerradas. ¿Y a ti te gustó el gimnasio? Sí. ¿Y si sacarías el cuerpo de Zully Science y te propone trabajar ahí, ¿lo haces? No. O sea, no te calatea. No me calatea. A ver, mi, 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 mi. Con ese cuerpo... A ver, vueltita, vueltita. ¡No lo va a hacer! Saludos a contacto urbano. Ya, tío. Seben International. Contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado. Máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. Seben, tu mejor decisión. ¿Cómo te llamo? Yarela. Mi ex se llama así, Dios mío. Oye, creo que por tu vestimenta tú eres así, bien rockera, ¿no es cierto? Sí, sí. Y dime una cosa. ¿Tú le vas a estas cosas, esto es de guerra, combate, tú lo ves? No. ¿Por qué no lo ves? A usted me parece algo estúpido. ¿Te parece algo qué? Estúpido. Estúpido. ¿Y por qué te parece? O sea, a usted es puro real y puro armani, no sé. Gente, contacto urbano. Estoy en la placita, pues, con el solcito, el vientecito y mis amiguitos. ¿Tu nombre? Edith. Brandon. ¿Y tú eres enamorado? Sí. ¿Cómo te pongan? Qué lindo. Un gancho. Y, a ver, vea, vea, ¿y cómo me hacen para no aburrirse? Cuéntanos. No, no, no me aburro con él. ¿Ustedes han visto alguna vez el Canal 4, así, la Señal 13, este, guerra, combate? Que me parece un asco de programas. Porque no voy con la idea de que se le dé cabida a personas que digan, soy deportista. Cuando hay personas que de verdad quizás no son buenas, como algunos le dicen, pero sí tienen lo suyo, pues, saben por decir lo que es el fútbol o entre otras disciplinas deportísticas. O sea, ¿cómo los consideras artistas? Artistas, por decir, un rato que pueden llamar la atención. Gente, contacto urbano. ¿Qué comes, amiguitos? ¿Tu nombre? Ivania. Angelo. Aguanta. Ven para acá, ven para acá. ¿Cuántos tienes? Casi indígena. ¿Y tú? Tienes 16. Yo 17. Chicos, ¿leones o cobre? Ah, leones. No, no digas, no digas. ¿Por qué leones? ¿A quién te parece? ¿Quién te gusta? Ah, no sé, yo, Ana. Cállate o te castigo, a ver, canta, cállate, 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 cállate. No, no, no. O sea, si yo te digo que yo estoy en contra de ese tipo de televisión, ¿tú me vas a pegar? No, no. ¿No? Sí, es que hay partes en que no deberían haber, de verdad. O sea, la competencia de hecho está bien, ¿no? Ponte, pero... O sea, que muestran el pechadeque y el totalete, bacán. No, pues en ese sentido obviamente no, pero que yo me voy a la parte de la competencia. No me considero fan, pero obviamente sí, ¿no? No veo y no hay problemas. Si te vas en el sentido morboso, obviamente... ¿Y cuál es el sentido morboso? Eso sí. ¿Tú tienes el sentido morboso, ah? Las placas están calatas. ¿Qué piensas de la tele basura? Si es que es un juego para competir, se debe competir y no tanto meterse en la vida de las personas. ¿Qué es lo que más miras? No miro mucho tele porque estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!